Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por escuchar este vídeo. Hoy te voy a hablar sobre un personaje que en México se le conoce muy bien, pero fuera de México prácticamente no se le conoce nada. Los españoles ni idea. Y bueno, me imagino que en Chile o en Argentina tampoco tienen ni idea de él. Ese es uno de los problemas de la historia de América. Y es que está fragmentada, desconectada. Parece ser que lo que ocurrió en Argentina no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Perú, en Venezuela o en México. Y no es verdad, no es verdad. Hay una conexión real y muy profunda. Bien, pues el personaje del que te quiero hablar hoy es Chicotencao. Discúlpame si la pronunciación no es muy buena, pero es que a veces los nombres estos indígenas para mí son casi casi un trabalenguas. Entonces, este fue un líder, un caudillo de los tlaxcaltecas, de los muy difamados tlaxcaltecas. Entonces, este hombre, cuando aparecieron los españoles, pues dijo, nada, hay que acabar con ellos, simple y llanamente, ¿no? Y entonces, pues, juntó todas las fuerzas que pudo y se lanzó contra los españoles. Los españoles que lo cuentan, los que estuvieron ahí y que son muy mentirosos, y Dios sabe cuál será la verdad, pero los españoles cuentan que fue una batalla tremenda, en donde se vieron realmente en peligro por la cantidad y la ferocidad y belicosidad de los guerreros tlaxcaltecas. Al final, parece que el combate terminó en tablas. Unas tablas muy curiosas, porque los españoles apenas tuvieron algunos heridos y quizá un muerto, pero muy poca cosa, ¿no? Mientras que los indígenas parece que se llevaron una buena cantidad de bajas, ¿no? E incluso los cronistas, aquellos mentirosos, cuentan que, hombre, que era muy fácil cargarse a varios, porque acudían en masa, o sea, en un frente compacto, con un disparo de arcabuz caían unos cuantos. Entonces, bueno, pues, la cosa fue así. El caso es que al final, pues, los tlaxcaltecas se retiraron después de haber recibido muchas pérdidas, sin ser derrotados, pero los españoles seguían ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál fue la técnica, la táctica de los aguerridos y fantásticos caballeros civilizadores que iban con Hernán Cortés, el asesino sinvergüenza? Bueno, pues, fue dedicarse a saquear los poblados de los alrededores, es decir, gente que estaban indefensas, porque, bueno, pues se supone que todas las fuerzas, todos los guerreros disponibles estaban con, pues, sus líderes, y entonces se dedicaban a ir saqueando los pueblos que encontraban. Y encima iban de noche, los encontraban absolutamente desprevenidos, se los llevaban prisioneros, les robaban todo, los saqueaban, los destrozaban, los asesinaban, hacían lo que les daba la gana, y eso una noche detrás de otra. Con lo cual los tlaxcaltecas volvieron a atacar, y el resultado volvió a ser el mismo. Quedaron en tablas, con grandes pajas de los tlaxcaltecas, de los cuales, pues, ya algunos de los caciques ya dijeron, bueno, yo ya me retiro de esto. Y nuestro personaje dijo que no, que él ni hablar. Incluso ensayó para acabar con los españoles, incluso ensayó un ataque nocturno, que era una cosa rarísima, absolutamente rarísima, entre los nativos. O sea, cuando peleaban entre ellos, no hacían ataques nocturnos, ellos tenían otra idea, absolutamente diferente de lo que puede ser una guerra, y de cómo se hace una guerra, y de para qué se hace una guerra, y con qué objetivos. Entonces, en su nivel de desesperación, trató hasta un ataque nocturno, que tampoco le salió bien. Total, que al final, de todo esto, Xikotengkalt se encontró solo, y que los demás jefes empezaron a decir, pues, ¿sabes qué? Más vale que nos pongamos a pactar con estos, que hagamos tratos. Y entonces, pues sí, pues llegaron a eso, y Xikotengkalt, pues, impotente, a pesar de que él ya advirtió, digo, estos fulanos no vienen aquí a hacer nada bueno, vienen a quedarse, y nos van a machacar a todos. Pero mira, su postura perdió, y fue su padre, Xikotengkalt, el viejo, porque él llevaba el joven, el viejo fue el que convenció a los demás caciques, que decían, ¿sabes qué? Esto hay que hacer, hay que pactar, porque también, porque estaban destruyendo todos los poblados más pequeños alrededor, y tomando rehenes, que es que es muy gordo, es que eran unos sinvergüenzas completos, no jugaban limpio por ningún lado, o sea, el concepto de guerra que tenían los indígenas era completamente distinto. Bueno, pues entonces, al final, se rindieron, pero, en fin, lo camuflaron como que vamos a hacer un trato, y entonces, pues bueno, el trato fue que ellos ayudarían a Cortés, le dejarían pasar por sus tierras, y además se uniría el ejército tlaxcalteca con él, para ir a atacar a los mexicas, que eran sus enemigos también. Pero hay que tener en cuenta una cosa, aquí esta es muy clara, que, es decir, por muy enemigos que fueran mexicas y tlaxcaltecas, la forma de manejar las cosas no era ni de lejos, como la que hicieron los españoles con ellos, pero ni de lejos. Es decir, era otro tipo de situación. Para empezar, es que eran prácticamente, étnicamente, tenían el mismo origen, y eran vecinos, y habían estado, sí, eran, eran, como que decir, vivían en enemistad, eran hostiles, pero, como eran hostiles, que sé yo, los ingleses y los franceses durante toda la Edad Media, no se exterminaban los unos a los otros. Es que, es que las dimensiones de aquello eran completamente diferentes, y es que nos han mentido con la historia de una forma ridícula y grotesca. Bueno, pues el caso es que el xicontencal joven ya sabía que aquello no tenía ningún futuro. Y como Hernán Cortés era un criminal, un sinvergüenza, pero no era idiota, se dio cuenta de que xicontencal era un peligro, era un peligro, y a pesar de que se lo había llevado a combatir a los mexicas, en un momento determinado dio la orden de que lo ahorcaran. Así es como respetaba los tratados y los pactos, y entonces lo ahorcaron, así es simple, colgadito, de un árbol. En el mes de mayo del año 1521, o sea, también se han cumplido 500 años de ese ahorcamiento, incluso antes de la derrota de los mexicas, antes de la derrota final, porque dijo, este tío, este sabe cuáles son nuestras intenciones, y a este no le hemos engañado. Este, el cuento de que no, que nosotros solamente venimos aquí a ayudar a quitar, no, lo sabían perfectamente. Es decir, todo esto deja al descubierto una mentira más de este gran fraude que es la leyenda rosa, que dice que la conquista la hicieron los propios indios. Es que vinieron a liberarles del yugo, de la opresión, del sometimiento a los mexicas o a los incas, da igual. No, en absoluto. Hubo indígenas que se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando, y hubo indígenas que dijeron, no, por aquí no vamos muy lejos. Incluso, los propios mexicas advirtieron a los tlaxcaltecas de mucho cuidadito, porque estos van a acabar con ustedes y con nosotros, con todos juntos. Es decir, con los cuales, a ver qué hacen. Pero, en fin, de esto, de las alianzas indígenas, te voy a hablar en otro vídeo. Por hoy me conformo con haberte presentado a Xikoténkaut, el joven, un gran héroe. De éste sí que se pueden sentir orgullosos los tlaxcaltecas. De éste sí. De los otros, de los demás. Unos tontos útiles, simple y llanamente, tontos útiles que acabaron convirtiendo a su pueblo en carne de cañón. Muchas gracias por tu atención y seguiremos hablando. Hasta pronto.